Vending modular es una ingeniería donde desarrollamos soluciones relacionadas con el sector del vending y la unión de estas con las TICs, con las tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro producto estrella es GESMATIC, es una solución que nos permite gestionar y automatizar la entrega de todos los materiales de trabajo o consumibles que se emplean en el sector industrial o sanitario. Equipos de protección individual, herramientas, material de oficina. Desde GESMATIC queremos animar a todas las empresas que se involucren, que avancen hacia la digitalización de sus procesos, automatización, lo que llamamos industria 4.0. Nosotros lo estamos haciendo y nos estamos convirtiendo en una empresa aportadora de un gran servicio, muy valorado por los clientes.